El zapato izquierdo El zapato izquierdo El zapato izquierdo Si esa vieja tan mala yo la encuentro en la calle y enseguida me acecha Yo le juro compadre que la castigaría Con la pata derecha Con la pata derecha Con la pata izquierda Con la pata derecha Con la pata izquierda 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 Gracias por ver el video.